Música Traigo el legado del sondo y en mi Cuba sigo siendo bambar Traigo el legado del sondo y en mi Cuba sigo siendo bambar Traigo el legado del sondo y de mi tierra Somos bambam porque formé el nocio la esencia Con tanto brillo no hay casualidad, hoy somos una insignia nacional Soy los que se fueron, somos los que están, somos bambam Traigo el legado del sondo y en mi Cuba sigo siendo bambar Traigo el legado del sondo y en mi Cuba sigo siendo bambar Somos los puntos cardinales de mi timba Tabacorrón, mula del baile y la armonía Soy el mejor que vivió, el aderezo de Juan Soy la cara más alegre del Caimán Y yo soy bambar Hola Samuel, lo que se hereda no se hurta Ok, ahí nomás A Cuba Cultura